Patricio Muñoz, un joven desapareció en el Cerro Panul. Pablo, ¿qué ha sucedido en las últimas horas? Entiendo que ha habido un hallazgo importante en esa zona. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Saludarlos a todos en el estudio, la gente en sus casas. Hace bastante calor acá en la región metropolitana. Nosotros estamos acá efectivamente en el Cerro Panul, en la comuna de la Florida. El 22 de julio, Patricio Muñoz desapareció en este sector. En estos más de tres meses, nosotros como programa hemos estado reporteando, hemos estado informando acerca de esta lamentable situación que todavía no hay resultados concretos. Y eso empieza a desesperar a la familia, al círculo más cercano de Patricio. Hemos hecho notas, hemos estado acá en reiteradas ocasiones cubriendo este complejo caso de Patricio, este joven de 31 años que llegó para acá hasta el Cerro Panul y desde el 22 de julio que no se sabe absolutamente nada de su paradero. Pero hay nuevos antecedentes, hay información importante, hay noticia importante respecto a este caso. ¿Por qué razón? Hoy día, durante esta jornada, martes, se reactivaron las labores de búsqueda en terreno. En este momento nosotros estamos acá afuera del acceso, uno de los tantos puntos de acceso del Cerro Panul. Nosotros estamos afuera por un tema de señal. Esta vez es complicada la señal acá en este lugar, pero están trabajando, hay una especie de campamento donde se han instalado gope de carabineros, onemi también de la región metropolitana, bomberos, funcionarios municipales. La verdad, muchachos, está todo el mundo acá. Reiniciaron las labores de búsqueda acá en terreno durante esta jornada que se van a extender por tres días. Va a ser hoy día, mañana y pasado mañana. Esos tres días van a ser las labores de búsqueda acá en el Cerro Panul. ¿Por qué razón? Y esto es sumamente importante dejarlo en claro. Hay trabajo por parte de la Fuerza Aérea, por orden del fiscal del caso, que estuvieron sobrevolando acá el Cerro Panul y encontraron 14, 15 puntos de interés que les denominaron. Es por esa razón que después de ese trabajo sobrevolando el área que el fiscal le dio la orden a hacer esta búsqueda en terreno por parte de todo este despliegue, ya les decía, del gope de carabineros, de bomberos, de funcionarios municipales, entre otros organismos que están, como se dice, están a full, como me han comentado durante esta mañana, tratando de dar con una pista con el paradero de Patricio. También tu edu lo decía y es sumamente importante, se encontró en uno de esos puntos de interés ropa, se encontró vestimenta. Claramente eso llama profundamente la atención en materia de investigación, como también hoy día nosotros nos enteramos de un nuevo antecedente que lo vamos a estar comentando ahora en los próximos minutos, que tiene que ver con el allanamiento a ciertas casas que se realizaron, casas donde viven cercanos, del círculo más íntimo de Patricio. Patricio, hay bastante información, hay nuevos antecedentes con respecto a este caso, ya van a ser casi cuatro meses de la desaparición de Patricio acá en este lugar, pero se está reactivando acá las labores de búsqueda en el Cerro Panuelo de Uculita. A ver, vamos viendo por parte de esta situación, Pablo, es bien importante lo que está pasando, hay harta actividad en el caso de Patricio. Primero, la participación de la Fuerza Aérea de Chile, esta colaboración que presta la Fuerza Aérea al fiscal para poder encontrar algo, para poder encontrar alguna pista, me imagino, Carlos, Pablo, respecto de la desaparición de este joven, como dice Pablo, desde el 22 de junio, que no se sabe nada, que él simplemente fue como que el cerro se lo hubiese tragado. Y me recuerda mucho el caso de Tomasito, el caso de Tomasito. Entonces, en el caso de Tomasito, lo que hizo la FACH fue mapear desde el aire el lugar y establecer puntos de interés. Me pregunto, ¿es lo mismo que hizo en este caso la Fuerza Aérea, Pablo? Sí, en el caso de Tomasito, lo recuerdo perfectamente. Nosotros estuvimos en Caripilón, había un avión Twinoter sobrevolando esta área. Tú, Edu, también estuviste en ese lugar. Y claro, y estaba enfocando puntos de interés, zonas de calor también, como se les denomina. El Twinoter no actuó acá en esta área, en el Cerro Panul, pero efectivamente la Fuerza Aérea prestó colaboración y es a raíz de ese trabajo que se detectaron precisamente 14, 15 puntos de interés. Y por esa razón ya se han desplegado todas las labores de búsqueda de carabineros, bomberos, carabineros, etcétera. La verdad que hay bastante movimiento a esta hora acá en uno de los tantos accesos del Cerro Panul. Miren, muchachos, yo estoy acá junto a Javiera, hermana de Patricio, para que nos pueda contar un poco acerca de estas labores de búsqueda. Estábamos comentando, Javier, a los muchachos en el estudio, a la gente en sus casas, que la Fuerza Aérea trabajó en este lugar y ahí detectaron los puntos de interés. ¿Tú qué sabes con respecto a los trabajos que se están haciendo a esta hora y que van a finalizar a eso de las 5 o 6 de la tarde y que se van a extender por tres días, no? Claro, fue lo mismo que se hizo con el caso de Tomás. Tomaron alrededor de 112 imágenes. Se demoró bastante el análisis, pero eso arrojó los 14 puntos que tú acabas de comentar. Y es por eso que esta organización está hoy en día buscando. La búsqueda se extiende durante tres días y, bueno, esperamos tener resultados ya luego. Javiera, con respecto a los puntos de interés, son 14 y 15. ¿Qué le han dicho a ustedes, el fiscal, a ustedes como familia, qué saben de estos puntos de interés? Hablamos de que se encontró ropa, que eso es sumamente importante. ¿Qué sabe al respecto de eso? Sí, me comentaron que habían encontrado vestimentas que habían enviado a analizar. Tomaron unas pruebas de ADN, entonces quieren descartar si efectivamente son de mi hermano o de otra persona, pero es lento en sí el proceso. Así que por eso decidieron, yo me imagino, venir a terreno y más lo otro que está en análisis, valga la redundancia. Claro, Culita, Edu, mira, antes de ir con usted, yo, bueno, he estado durante todo el día acá en este sector, he estado con Javiera y ya el tiempo pasa y la angustia crece, lamentablemente. Estábamos hablando, esto fue el 22 de julio y no hay ningún resultado. Tú, Javiera, me comentabas que la preocupación aumenta indudablemente, la angustia, porque pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, ¿no? Sí, para nosotros, para mí y la gente que me está ayudando a buscar que somos personas comunes, es frustrante porque hemos hecho un trabajo arduo, hay mucha gente que ha dejado de trabajar, hay gente que está con licencia, entonces no hemos obtenido resultados. Por eso espero que la gente que es especializada en el tema puedan encontrar cosas y que esto se cierre y ya tener una respuesta luego, porque es terrible. Culita, Edu. Javiera, primero, gracias, Pablo, mandarle un abrazo gigante a Javiera, tal como se lo dijimos hace algún tiempo, cada vez que ella lo requiriese o que tuviera noticias respecto de su hermano íbamos a estar ahí y por eso, Pablo, tú estás cumpliendo tu promesa y estás ahí, precisamente. Me gustaría saber si por lo que ella ha conversado con el GOPE, con las distintas instituciones que están participando en estos tres días de búsqueda, hay una noción, porque se habla de 14, 15 puntos, en tres días intensivos, ¿pueden cubrir todos esos puntos o hay alguna posibilidad que se extienda también el periodo de búsqueda? Hace poco acaba de llegar el abogado Pedro Díaz y le están mostrando los mismos puntos que me mostraron a mí. Me imagino que al finalizar la jornada se le va a informar a la familia los puntos que se cubrieron y cuáles son los pendientes para ver si efectivamente tres días son suficientes. Yo la verdad es que el día está demasiado soleado, entonces creo que de repente quizás se puede extender más, pero es lo que yo creo. ¿En la noche van a trabajar? Me comentan que van a sobrevolar con drones en la noche y que se va a quedar probablemente ejército, pero estoy hablando algo que me comentaron informalmente. En un rato más nosotros vamos a estar conversando con Pedro Díaz, porque como lo decía Javiera, Pedro Díaz llegó hace aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, está en una de las carpas donde se están trazando la búsqueda, el trabajo, y le están explicando a Pedro Díaz. Así que en los próximos minutos vamos a poder conversar con Pedro para que nos pueda explicar en detalle lo que están realizando acá en el Cerro Manul. y le están explicando a Pedro Díaz. Gracias. Gracias.